La participación de los jóvenes en empresas con base tecnológica es una de las alternativas de desarrollo y negocio que han generado terreno en los últimos años en Morelos y en México. Tema del que conoceremos más en Voz Es con nuestro especialista invitado. Estamos viviendo el momento más interesante en tecnología. Viernes, 13 horas. Voz Es, Canal 49, el canal de Morelos. ¡Gracias!